Un fatal accidente de tránsito se registró en la tarde de ayer minutos antes de las 19 horas que involucró a un móvil del cuartel de bomberos voluntarios de San Juan del Paraná que trasladaba a un paciente. Desgraciadamente la mujer falleció. A las 18 y 55 horas aproximadamente se registró un supuesto hecho de accidente de tránsito y derivación fatal ocurrido por la avenida general Bernardino Caballero y Carlos Antonio López de esta ciudad involucrado en una ambulancia de la marca Mitsubishi. El carro de bomberos voluntarios perteneciente al distrito de San Juan del Paraná, conducido por Celso Silo Ortiz. Por otra parte involucrado en una automóvil de la marca Toyota modelo Axio, conducida por Dayana Luján Beníbal Urrío, paraguaya mayor de edad. El cadro del bombero voluntario estaba trasladando a una persona enferma acompañado de otras 5 personas más. Manifiesta el acompañante del conductor del vehículo que a la hora mencionaba más arriba, se encontraba circulando por la avenida general Bernardino Caballero con toda su cruza prendida y la sirena correspondiente. Al alcanzar a la calle Carlos Antonio López, el semáforo lo dio en rojo y el mismo continuó su marcha, en un momento que fue vestido por un automóvil que circulaba por la calle Carlos Antonio López. A consecuencia de eso, perdió el control de rodado y se produjo el vuelco. Ya, ahora, suboficial, hay muchas cuestiones alrededor de esta situación, porque aparentemente los del carro pasaron en rojo, la mujer supuestamente no escuchó la sirena, es una cuestión a investigar todavía. Así mismo, como te mencioné recién, personal de esta comisaría están recabando informaciones referente a cámaras de circuito cerrado del lugar, y seguramente en el transcurso del día se va a poder desgrabar esos videos que se obtengan para ver el momento exacto como ocurrió el accidente. Ahora, suboficial, el procedimiento en sí no arrojó a una persona detenida. El fiscal de turno, el agente fiscal abogado Francisco Martínez, dispuso que ambos conductores se retiren a su domicilio, pero los vehículos involucrados se encuentran en esta comisaría depositada. Así mismo, se realizó la prueba de alcoteja a ambos conductores, quienes arrojaron un resultado negativo. Ambos vehículos involucrados quedaron en sede de la comisaría primera. Mientras tanto, la investigación queda a cargo del fiscal Francisco Martínez.